hola qué tal amigos y amigas de youtube en este día pues les traigo el tutorial número 20 de nuestro canal tutos hugo como siempre pues les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de youtube y sean uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir comenzamos el tutorial que les voy a enseñar el día de hoy es cómo podemos aumentar el audio a nuestras canciones mp3 también les estaré enseñando a darle nitidez y claridad vamos a utilizar dos programas el primero se llama es with convertir audio plus y el segundo el mp3 game yo le estaré dejando el link de mi página web para que ustedes entren y lo descarguen los programas una vez que estén en mi página web se van a programas y se van a programas de youtube aquí he hecho un post para que ustedes pues lo lean un poco y pues se descarguen los dos programas que vamos a utilizar lo único que le resta es dar en descargar esperar los cinco segundos y lo instalan los programas yo voy a cerrar esta ventana y vamos a mirar este audio que yo tengo en pantalla a este audio vamos a abrirlo con el adobe audición para que ustedes puedan mirar que este audio el nivel de volumen pues es muy bajo he seleccionado este audio por para que no haya problemas de copyright entonces como ustedes ven el audio pues a simple vista pues se ve que el prospecto de del audio pues es muy bajo yo voy a dar un previo para que ustedes escuchen vamos a darle un play como ustedes ven el audio pues no sobrepasa pues el nivel de volumen se mantienen menos 21 o sea eso quiere decir que está muy bajo el audio normalmente un audio debe rondar entre los menos 6 para que se considere un audio normal entonces a este audio vamos a hacer de los respectivos cambios entonces yo voy a cerrar el programa y cuando se acabe este tutorial les dejaré el antes y el después de las imágenes que hemos realizado entonces ahora vamos a abrir el primer programa que es el sweet converten audio plus que es este que ustedes miran en pantalla es un programa muy fácil de utilizarlo lo único que van a hacer es seleccionar el audio lo pueden arrastrar o también pueden dar un clic en el signo más para importar el audio también por también pueden hacerlo por medio de carpetas pero yo en mi caso solo voy a utilizar uno entonces una vez que esté en el programa seleccionamos el audio y los vamos a ir al formato aquí también pueden cambiar el formato en un formato que ustedes quieran yo en mi caso lo voy a dejar en mp3 y vamos a irnos donde dice opción de codificador seleccionamos por defecto les vendrá marcada esta opción ustedes la desmarcan y marcan la que yo voy a continuación a realizar voy a marcar esta segunda opción aquí vamos a cambiar los valores donde dice velocidad bit mínima aquí vamos a poner en 128 en velocidad de bit máximo vamos a ponerla en 192 calidad vamos a ponerla más alto y donde dice modo de codificación del canal vamos a ponerlo en estéreo una vez hecho esto vamos a dar en aceptar aquí vamos a guardar vamos a elegir la ruta donde vamos a guardar yo en mi caso voy a seleccionar en escritorio ustedes seleccionan la ruta donde ustedes quieran yo le doy en aceptar una vez hecho esto vamos a darle en convertir y me sale este cuadro vamos a darle en sobre escribir los cambios se aplicarán automáticamente en la pista que estamos realizando no va a guardar en ningún otro lado sino automáticamente se aplicarán los cambios entonces esperamos un momento hasta que convierta el archivo eso depende ya de su pc vamos a esperar un poco más ok como ustedes ven ha finalizado y el audio pues ha realizado pues los cambios correspondientes ahora vamos a cerrar este programa ya no vamos a utilizar y ahora vamos a abrir el segundo programa que es el mp3 game cuando ustedes lo instalen los vendrá pues con un idioma distinto para que ustedes más o menos se guíen en este de donde yo estoy apuntando aquí es ayuda al lado de ayuda es el lenguaje entonces ustedes seleccionan dan un clic y lo ponen el idioma que ustedes pues quieran utilizarlo y en mi caso en español también a esta pista también la podemos arrastrar directamente al programa igual manera también dar un clic para también importar el audio y también por carpetas entonces yo lo voy a realizar de esta manera por defecto también este programa viene configurado pues 89.0 yo en mi caso esta pista de audio que estoy realizando los cambios pues no es una pista tampoco tan tan mala entonces yo voy a dejarlo en 89.0 por ciento ustedes pueden aquí cambiar sus valores también pueden cambiarlo máximo a 95 por ciento máximo porque si lo hacen entre 99 98 cuando ustedes hagan de realizar los cambios pues cuando lo escuchen va a saturar y no se va a escuchar muy bien yo lo recomiendo en 95 por ciento entonces yo lo voy a dejar de momento en 89 por ciento entonces ustedes si lo quieren cambiar entonces lo cambian los valores que miran en pantalla yo lo voy a dejar en 89 entonces selecciono la pista entonces ahora voy a dar en ganancia de pista a por decir analizar pista vamos a analizar la pista como ustedes ven va a tener una ganancia de 15,1 por ciento de ganancia respecto a la anterior entonces una vez visto esto entonces seleccionamos y damos en ganancia de pista damos un clic entonces ahora ya aplica los cambios que hemos realizado aquí como dicen 89 pues ahora los da 89.3 de ganancia entonces una vez hecho esto ya nuestro archivo automáticamente pues los cambios que hemos hecho en el programa pues se realizará en la pista de audio entonces yo cierro el programa y ahora vamos a abrir nuevamente nuestro programa el adobe audition para ver los cambios como ha quedado entonces seleccionamos nuestro audio y lo abrimos esperemos que cargue como ustedes ven el prospecto de la canción pues del audio perdón ha crecido y ahora ya tiene un sonido distinto y vamos a darle un previo para que ustedes pues puedan escuchar como ustedes ven como ustedes ven el nivel de audio también pues se ha aumentado antes oscilaba entre el menos 21 y ahora como ustedes ven lo puesto un pause para que ustedes más o menos puedan visualizar y nos da un menos 6 que quiere decir que el volumen está normal común y corriente o sea que es de acuerdo a las configuraciones que hemos realizado entonces así de fácil pues podemos realizar la nitidez claridad y aumentar el audio a nuestras canciones voy a cerrar este programa y voy a indicarles las imágenes con el antes y el después ya he hecho los cambios voy a a dar una vista prueba de las imágenes que yo he tomado vamos a darle miren este es el antes de hacer los cambios correspondientes y ahora vamos a ver y ha realizado los cambios miren el antes era así miren así era el prospecto del audio y ha realizado ya los cambios correspondientes se ha quedado de esta manera entonces yo ya lo cierro y así de fácil pues es hacer de aumentar dar nitidez y claridad a nuestras pistas de audio y yo sin nada más que decir me voy a despedir pues cualquier comentario sugerencia no olviden en dejar en los comentarios en mis redes sociales facebook twitter google más y estaremos encantados de responder cualquier comentario que ustedes quieran formularme pues bueno yo me despido adiós